¡Suscríbete al canal! ¡Al jueguito de los caballeros! Me estoy refiriendo a aquel aspecto de hobby Que los entusiastas más sensibles muy acertadamente denominaron como El Sentin Pues bien, como siempre dicen, la edad antes que la belleza Pero en un primer vistazo, diría que este caso simplemente no aplica Puesto que el porte de este ejemplar más antiguo A mí simplemente me deja sin palabras Personalmente debo decir que el hecho de haber tenido una copia de este juego Casi idéntica tanto en formas y colores A esta que tengo ahora mismo frente a mis ojos Hace estremecer mis fibras más sensibles Algo así como si me transportara a otra dimensión Bien, comencemos por su colorcito Este amarillo cremita que coquetea con el mostaza Es muy reconfortante Aunque algo en este pigmento me dice que detrás de su ternura Se oculta una gran tristeza El plástico tan solo se afirma como un material digno Aunque su calidad dista de asombrarnos Se puede decir que fue elaborado en una época más avanzada del Family Game En la que los materiales habían bajado poco su calidad Aunque sin llegar todavía a hacer el insulto al comprador Que fueron durante una época más oscura A mediados de los años 2000 Su matriz está basada en el Trilínea clásico Con sus tres líneas que le dan nombre Y un rectangulito en la esquina superior derecha Reservado para los múltiples propósitos de los distribuidores Y tiendas puedan darle Por la retaguardia Las clásicas precauciones y tutoriales paupérrimamente redactadas Hacen acto de presencia Haciéndonos sentir como en casa De su label Pues que decir chicos Comencemos por decirle honesta Tratándose de una franquicia con tantos personajes Es de agradecerse que las imágenes no solo sean capturas de arte original del anime Sino también del arco mismo que se desarrolla en este jueguito Los personajes elegidos fueron una elección muy acertada Puesto que la suma de todos sus colores da como resultado una imagen muy dinámica y energizante Impoluta de todo tipo rastro que pueda develar su ilícito origen Y complementando con el logo de la franquicia en su idioma original Junto a otros símbolos milenarios Nos termina dando como resultado una de las label más solemnes que he tenido el placer de contemplar Y dicho esto Veamos si el interior le hace honor al exterior Si bien la imagen no llega a ser pornográfica Encontrarnos con estas tres gotas de baquelita Firmemente custodiando la información aquí archivada Es una sensación muy agradable De un tipo donde las plaquetas eran menos estrafalarias Pero más veloces Compactas Y por consecuencia Ecológicas Aunque como veremos más adelante Menor estable cuando se trata de jueguito de pornografía compleja Y bien Nuestro segundo ejemplar es toda una delicia de la piratería en sí misma Comencemos por sus clásicas formas Tenemos un arquetípico trilínea de la división rayitas Pero con lo atípico de tener su rectángulo de identificación a la izquierda Convirtiéndolo en un rayita para surdos Su color celestito me otorgaría una paz celestial Valga la redundancia De no ser por el aura gris de suciedad Y las costras que se acumulan entre sus recovecos y endijas Por la retaguardia Las clásicas precauciones y tutoriales paupérrimamente redactadas Hacen acto de presencia Haciéndonos sentir como en casa Solo que en esta ocasión Son abruptamente interrumpidas por este sticker con el código de barra Y una traducción alterna del título original de la franquicia Muy propia de nuestro siempre querido gremio de la piratería La label ¿Qué decís chicos? Un colaje realizado con un criterio sumamente sutil Comencemos por el nombre del juego Holy Fighter El cual por alguna razón me resulta tan tierno como acertado Siendo que nuestros queridos guerreros multicolor Son literalmente guerreros sagrados En cuanto a la ilustración Es un colaje de imágenes bajadas de Taringa Que muestra por un lado tres guerreros con armaduras Lo cual me resulta una picardía Una nave futurista detrás de ellos Y en el fondo Una imagen en baja calidad Que no logro discernir Pero el detalle más gracioso probablemente Sea este sello Hecho con lo peorcito de la gráfica vectorizada Que reza Trump Series Haciendo alusión al famoso Colorado de mi pobre angelito Y bien chicos A esta altura no es de sorprender Que adentro nos aguarda el detalle final Que termina de definir este espécimen Como toda una truchada Una plaqueta de la mitad de altura Con respecto a nuestro anterior cartucho Esta vez Con tan solo una gotita de vaquerita Si Solo eso Una miserable gotita de vaquerita Para poner en marcha Todos los recursos que hacen falta para componer Al menos en lo que la narrativa respecta Uno de los mejores juegos que podrías tener en tu family game Como ya lo sabes David no es tan fanático de la temática anime o manga Así que los chicos de Other Seed Generosamente me han ofrecido Conducir este nuevo gameplay En esta ocasión estamos hablando Del videojuego de una de las franquicias Que más me apasiona Estamos hablando ni más ni menos Que de los caballeros del Zodiaco O Santo Seiya Como en su país original El videojuego empieza con una cinematográfica En 8 bits Y un pequeño logotipo Que hará las delicias de los fanáticos de la serie La pantalla de inicio También contiene una representación En 8 bits del clásico tema De apertura de los caballeros del Zodiaco Aunque lamentablemente Esta será la única composición Basada en la serie De la Toy Animation Si esperamos luego de la pantalla de inicio Nos aparecerá un pequeño teatro en 8 bits Que nos mostrará Como Saori ha sido atacada por la flecha de oro En ese entonces Los caballeros del Zodiaco la encuentran Y deberán cruzar las 12 casas Para poder rescatarla Ni bien empezamos el juego Nos recibirá esta selección de personajes En un perturbador silencio Con unos avatares Con unas sonrisas Un tanto nostálgicas Decidimos jugarlo Basándonos en los hechos del manga original Eligiendo en cada batalla El guerrero que la ha protagonizado El primer nivel por supuesto Ocurre en la casa de Aries Nos encontraremos por primera vez Con los gráficos del juego Que si bien son muy pequeños También son simpáticos Y el diseño de los niveles Nos remite perfectamente A las ruinas De las 12 casas Luego de un corto recorrido De escasa dificultad Llegamos al primer cambio de perspectiva Cuando al entrar en la casa Del caballero que la protege Nos pasaremos a un modo de combate Visto desde la espalda De los protagonistas Adivinando estos símbolos En un idioma milenario Podremos pasar de nivel No sin antes conseguir Que Mu repare nuestras armaduras Y por primera vez Ocurre algo que será moneda corriente En este gameplay Y es que se me tildó el juego Así que he tenido que empezarlo de nuevo En el nivel de la casa de Tauro He elegido a Seiya Y la parte plataformera del nivel Es lo mismo que el nivel 1 Pero un poco más difícil Comenzamos la batalla Con el caballero de Tauro El cual nos derrotará Pero si estamos jugando Con el caballero correcto Bueno pues Aparecerá a Marín Que nos da energía Y lo derrotamos El mecanismo de batalla Cabe mencionar Que es bastante extraño El nivel 3 El guerrero de Géminis Por supuesto que lo jugaremos Con Hyoga Y sigue siendo lo mismo Que los niveles anteriores Pero con más dificultad Cuando llegamos a la casa de Géminis Nos enviará a otra dimensión La cual es un nivel de plataformas Con una musiquita Muy perturbadora Y un diseño Que resume a la perfección El ambiente desarrollado Tanto en el manga Como en el anime Al finalizar el nivel Llegamos a un pequeño sprite Del caballero dorado Debo decir que es muy kawaii Si estamos jugando con Hyoga Seremos transportados A la casa de Libra Donde nos espera Camus de Acuario El cual En un momento Increíblemente Fiel al manga Nos dejará fuera de combate Y pasaremos al siguiente nivel Sin tener que luchar Contra el caballero de Géminis En la casa de cáncer Hyoga ya no estará disponible Así que elegiremos a Shiryu Nuevamente El mismo estilo de nivel Pero con más trampas Y enemigos Al llegar a la casa de cáncer Comenzamos la batalla E inmediatamente Nos envían al infierno O a Yamatsu Hirasuka Como se llama en japonés Nuevamente Un nivel de plataformas Que con su música Y su diseño Nos transmite una representación Libre de este Aterrador sitio Al final Encontraremos nuevamente Un pequeño sprite Del caballero dorado Y esta vez Lo derrotaremos No sin antes Recibir el valor necesario Gracias a una comunicación Telepática Con Shunrei El juego nuevamente Se tilda Así que he decidido Que esta es una buena oportunidad Para mostrarles Un código secreto Si introducen el password Que aparece en la pantalla Comenzaremos el juego Con todos los Seven senses Al máximo Lo cual hará que Lleguemos al nivel 5 Realmente en muy poco tiempo El cual ocurre En la casa de Leo Por supuesto Y jugaremos con Seiya Nuevamente La dificultad progresa Y en la batalla Con el caballero de Leo Descubriremos La cinemática Del momento En el que Casio se sacrifica Lo cual es Un muy buen detalle Realmente se aprecia Derrotamos al caballero Luego de este triste momento Siendo esto Una enorme diferencia Con los hechos Tanto del manga Como del anime Puesto que Deberemos continuar La batalla Hasta el final El nivel 6 Es la casa de Virgo Nos derrotarán A los 3 Y cuando creemos Que todo está perdido Aparece por primera vez Ikki Y tendremos que Atravesar los 6 infiernos Para recibir Como recompensa Una nueva miniatura En este caso Del caballero de Virgo Y en una cruenta batalla Podríamos derrotar Al santo más cercano A Dios Aunque será Bastante difícil Puesto que De hecho Hasta yo mismo He hecho Game Mover Aproveché para introducir Un password Que me quite La ventaja Puesto que sentía Que si jugaba De esa manera No iba a ser un reto Continuamos En la casa de Libra Y jugaremos con Shiru En un nuevo nivel Que es igual A los niveles anteriores Aunque cabe decir Que por lo cortos Que son los niveles No llegan a hacerse Repetitivos Cuando llegamos A la casa de Libra Encontraremos a Hyoga Congelado Aunque lamentablemente No nos lo mostrarán Y solamente Vamos a ver Una pantalla Con un fondo negro Acto seguido Tendremos que elegir El arma correcta Para liberarlo O de lo contrario Tendremos que jugar El nivel de nuevo Luego de esto Dejaremos que el caballero Andrómeda Haga bueno Su famosa travesura Y avanzaremos A la casa de Scorpio Jugando nuevamente Con Hyoga A esta altura Los niveles Ya son bastante Complicados Pero siguen siendo Cortos Llegamos a la casa De Scorpio Y ocurre la batalla Menos especial De todas En la que simplemente Tendremos que derrotar A Milo El juego nuevamente Se tilda Así que decido Cambiar de Family Algo que pueden notar Debido al drástico Cambio de imagen En la casa de Sagitario Elegiremos a Sella Notamos que el cambio De color De los niveles Se debe a que Estaban pasando Las horas Y aquí podremos Notar que está Atardeciendo Eso es un Excelente detalle Llegamos a la casa Y veremos el Testamento de Ayoros El cual consta Del mandato De proteger a Atena Y luego lloramos La casa de Capricornio Jugamos con Shiryu En la batalla El maestro Nos contacta Telepáticamente Cuando estamos Al borde De la muerte Y desbloqueamos Un segundo ataque Con el que Derrotaremos Al caballero En la casa de Acuario Notamos que Hemos perdido A Shiryu Y empezamos A jugar Con Hyoga Retomando así La batalla Con su maestro Hablando Tres veces Con Camus Desbloquearemos Un ataque Nuevo Y si bien Seremos derrotados Gracias al caballero De Aries Recibiremos El valor Para derrotarlo Desbloqueando Un nuevo Y poderoso Ataque A costa De nuestra vida Y así Comienza La casa De Pisces Donde por supuesto Seleccionaremos A Shun Este es el último Nivel De este estilo Y en la batalla Contra el caballero Luego de tres turnos Podremos usar Un ataque Nuevo Y al sexto turno Podremos usar Otro más Con los que Aniquilaremos Al caballero Más hermoso De los 88 Combatientes El siguiente nivel Es el camino De las rosas Un nivel Apoteósico Con una musiquita Muy vertiginosa E intrigante Puesto que Las rosas Drenan nuestra vida A modo de cuenta Regresiva Nos encontramos Con una miniatura De marín Que nos explica Cómo avanzar A través del camino Y con la ayuda De nuestro meteoro De Pegaso Nos desharemos De las rosas Tal como en la serie Una pequeña intersección Final nos guía Hasta el templo Del patriarca Al cual veremos Llorando arrepentido Y justo cuando Y justo cuando está Por redimirse Es dominado Por su alter ego Malvado Y comienza La batalla Contra el caballero De Géminis Al cual no podremos Vencer Hasta que aparece Iki Que si bien Es aniquilado En un solo ataque Le deja el resto De su energía Sella Al igual que el resto De los caballeros Gracias a lo que Podremos vencer A este temible rival Luego de esto Un camino Muy cortito Nos guía Hacia la estatua De Atena Tocaremos el escudo Y comenzará Una escena final Que muestra A Atena Y a los 5 caballeros De bronce Platicando Con una música Muy singular Luego de haberlo terminado Solo me queda decir Que el juego Es bastante fiel A la serie Y al manga Conservando una enorme Cantidad de detaches Para su precariedad La música Si bien es diferente También es muy digna Y representa Lo que significa La obra de Kurumada A la perfección Por esta razón Es que lo calificaré Con 4 takus Puesto que el juego No ha envejecido tan bien Y bueno Si te gustan nuestros videos Te invitamos a que te suscribas Al canal Y actives la campanita Para enterarte De nuestros estrenos Compártenos con tus amigos Y amigas Entusiastas de la cultura Retro y la nostalgia Y síguenos en Instagram Donde subimos Contenido complementario Del canal Y donde podemos Entrar en contacto Te saluda Gansu Para Adercid Los quiero Chao Un saludo Un saludo Y ya está Un saludo Los queremos Gracias por ver el video.